Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta vez haré un breve recorrido y conociendo el gran avance de la construcción de remodelación en una de las avenidas más importantes de Lima Norte, como es la avenida Tupac Amaru. Esta obra ejecutada por la Municipalidad de Lima, así que acompáñenme. Bueno amigos, vamos a ver cómo van los avances de la remodelación que está haciendo el alcalde de Lima Aquí en la avenida Tupac Amaru, es una de las avenidas más importantes de Lima Norte Ya que la avenida Tupac Amaru comprende varios distritos de Lima De Lima Norte, como es Caraballo, Comas, San Martín de Porres Bueno, este trabajo de remodelación va a comenzar desde aquí, desde Coyique En el distrito de Comas, entre la avenida Revolución, donde podemos verlo acá Y la avenida Tupac Amaru, comercial también, ¿no? Acá está el colegio Fe y Alegría Y por acá está la famosa avenida Tupac Amaru Donde están yendo los vehículos de diferentes tipos de transportes rumbo a sus lugares de destino Mayormente acá circulan las combis y los buses de transporte público Y también los autos particulares como colectivos Y acá vemos que a un lado de la avenida va a ser, están avanzando Ya que esta obra va a culminar en 90 días Haciendo el trabajo por un lado, ¿no? Ya que por el otro lado están pasando los vehículos La remodelación va a comprender lo que es la verma central La carretera en sí, las pistas, las señalizaciones, los paraderos También la pista auxiliar Y las veredas, todo va a ser remodelado Vamos a ver cómo van los avances en esta zona de Comas Ya que esta obra va a llegar hasta el Naranjal aproximadamente Aquí también van a hacer la pavimentación De pistas y veredas Ya han hecho una línea de marcatoria Donde va a ir el paradero Y esta es la zona de Coyique Acá al fondo hay un letrero donde dice Renovación de la avenida Tupac Amaru Tramo Naranjal hasta la avenida Revolución Y por acá pasan los carros y los buses principales Que se van hasta el centro de Lima Acá hay un letrero donde dice Renovación de pistas y veredas Avenida Tupac Amaru El alcalde Porqui se está portando con los vecinos De esta zona de Lima Norte Ya que decían que no hacía obras Acá estamos viendo las obras que está realizando El alcalde Porqui Bueno estamos acá en la avenida Los Incas Y a un par de cuadras está lo que es el conocido El Metropolitano Ese es el lado de la universitaria Y acá está el tramo Donde va a ser remodelado Acá también está la verma central Bueno hemos podido entrar acá En la misma avenida Tupac Amaru Acá podemos ver como va a ser La renovación total de la obra Aquí podemos visualizar antes y ahora Como va a quedar la obra La construcción está hecha por Emape A través de la Municipalidad de Lima Vistas y veredas de la avenida Tupac Amaru Vamos a seguir recorriendo Ya que por acá se puede transitar Al frente también igualito Van a hacer la construcción de veredas Están comenzando por el lado Derecho de la Tupac Amaru Y por el lado izquierdo también van a hacer La remodelación total Prácticamente la avenida Tupac Amaru Se va a volver pitucazo Lo que muchos alcaldes no hicieron Lima lo está haciendo a través del señor Porky Veremos como queda En 90 días Va a estar terminada esta obra Señores Damas y caballeros Acá estamos viendo Que Todo este lado Las pistas Mira como estaban las pistas Ya era hora que le den Un mantenimiento A la vía De la Tupac Amaru Maestro ¿Qué tal maestro? ¿Qué le parece El trabajo del señor Porky? Que está remodelando La Tupac Amaru ¿Cómo lo ve? 90 días Está muy bien Se han olvidado tanto tiempo Recién se acuerdan Claro Debería haberlo hecho antes Claro, claro, claro Creo que está Desde el tiempo de Velasco O sea, no ha habido remodelación Desde la época de Velasco No ha habido O sea, después de Cuántos años Más de 50 años Que no se remodela La Tupac Amaru Y van a hacer Las veredas La auxiliar ¿No? Acá estamos viendo La auxiliar Los muros de contención también Los muros de construcción también Miren Todo esto lo va a remodelar O sea, se va a volver Pitucazo Toda esta zona ¿Hasta dónde dice que va a llegar? Hasta la Naranjal Dicen, ¿no? Hasta la avenida Naranjal ¿No? Termina la obra, ¿no? Ahí será, pues Dice que 90 días Va a estar terminado ¿Cuándo? 90 días Así dice Veremos, pues, ¿no? 90 días 90 días 3 meses 3 meses 3 meses Ya llevo un mes Creo Un mes Ya, falta dos todavía Poniéndole tres Los avisos Todo es un proceso Todo es un proceso Es una pista rápida Ya lo han limpiado Claro, claro Acá le van a pasar todavía La brea, pues, ¿no? Claro, le van a pasar la brea Y puede ser la falta Ya, amigazo Cuídese Chao Ya, chao Vamos Gracias Ya, sigamos Sigamos recorriendo La La avenida Es el sentir popular Que después de la De Velasco No se hace un mantenimiento A esta Gran avenida No solamente Los pintaban O los parchaban Pero esta Ahora va a ser Una remodelación Total Hay que ver Que también En toda esta zona Hay bastante comercio Por De izquierda a derecha Por allá También hay comercio Por allá También hay Restaurantes Mecánicos También Automotrices Dice Farmacias De todo Hay acá En esta zona En este distrito Que es emprendedor Ya que Esto Va a cambiar De cara Con el tiempo Me imagino Que ya antes De fin de año Será terminado Esa Gran obra Y era hora Que alguien tome Las riendas Que tomen Decisiones Eso es lo que Se necesita Alcaldes Que tomen Decisiones Son muy timorados Todos tienen miedo Pero La cosa Es hacerlo Hacerlo Y no tener miedo Bueno Estoy En la pista Auxiliar Y como podemos Ver Acá también Ya Este lado Pueden ver Que Ya han roto Las veredas Para Hacer una nueva Una nueva vereda Más moderna Más fuerte Y Todo está demolido Acá En esta En esta vereda De esta calle Que estamos viendo acá Que va a ser Una Vereda nueva Con una Pista auxiliar Más 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 Para que La gente Se vaya Orientando Amigos Acá también Miren Está demolido La vereda Acá también Estamos viendo Los trabajos Hola amigo ¿Qué te parece la la obra que está haciendo el señor alcalde de lima va a ser todo todo las veredas de la pista auxiliar las principales los paraderos y todo no sí sí está bien amigos ya sigamos digamos acá también todas las veredas demolidas para construir una nueva una nueva vereda y allá también están los trabajadores va a ser algo nuevo no una nueva cara para el distrito de comas prácticamente el distrito de comas está beneficiando como con bastantes obras no estamos hablando del metropolitano en sí ya que en estos días se va a inaugurar la obra que llega hasta chipuocyo en caraballo acá podemos ver a los obreros que están realizando los trabajos de demolición de veredas miren amigos es el buen trabajo que están haciendo de una manera ordenada ahí estamos viendo la los trabajos no en un día particular las obras y la remodelación de esta muy importante vecinos acá hay bastante lo bastante negocio del de lo que es automotriz no todo lo que es para autos reparaciones suministros y repuestos para la dirección está una terpila nuevecita nuevecita por ahí ya también han demolido lo que es las veredas ahí están los montículos y lo que va a ser el paradero acá el paradero aquí en en esta en esta calle no me imagino que van a cambiar los paraderos o en todo caso va a demoler este está este paradero para poner uno nuevo sigamos recorriendo esta es la avenida jamaica ahí está el metropolitano el alimentador del metropolitano acá estamos entrando a otra calle o a otra parte a otra cuadra de la avenida tupac amaru y acá podemos ver los desmontes y la esta es la avenida mire cómo estaban los huecos los huecos de la de la pista auxiliar miren cómo estaba cuántos años sin hacer nada sin hacer obras los alcaldes tantos alcaldes pasaron y no hicieron nada ni el alcalde ni los alcaldes de lima prácticamente hay que tomar la decisión la decisión para poder hacer una una gran obra acá podemos ver la demolición de la de la vereda todo va a ser uniforme acá también están haciendo el picado para aquí está el metro el metro de comas amigo que le parece la obra que está haciendo el alcalde de lima porque acá en la avenida tupac amaru una de las avenidas más importantes de lima que le parece amigo ahí una parte está bien pero me malora el trabajo porque mira no pasan los carros vaya que le puede decir a porque para que usted no tenga problemas con lo con su chamba les han dicho hasta cuando van cuando van a terminar la obra en tres meses y se será en tres meses me imagino que por un lado están avanzando y de acá aquí un mes o dos meses será para el otro lado no me imagino entonces está de acuerdo con lo que están haciendo claro claro ya caballero gracias bueno hay algunos vecinos que todavía están inconformes porque su área de trabajo se ha interrumpido por las obras que están realizando no pero hay que entender que bueno las obras son momentáneas pero va a ser beneficio para ellos porque esto va a estar bien hechecito no miren estos huesos acá no se puede trabajar en esta pista no estamos por el kentucky acá de coma de la pascana esta zona es también muy comercial en este lado hola qué tal ahí están los amigos trabajo acá en esta zona de la tupac amaru miren esta zona comercial y acá también o sea el trabajo está creo las 24 horas no porque veo que se está trabajando en toda en toda la tupac toda la avenida tupac acá también igualito van a ser los trabajos de mantenimiento miren por ejemplo en este lado esta pista está rota allá también muchos huecos y así vemos este de acá que será el que raspa la como se llama la máquina de esta fresadores de la que raspa no todo no ese llegará hasta la hasta naranjal no bueno amigos hasta aquí terminó mi recorrido y conociendo cómo van los avances de esta gran remodelación que está teniendo la avenida tupac amaru una de las avenidas más importantes de lima norte así que para más vídeos no se olvide de comentar suscribirse y dale like al canal un fuerte abrazo a todos y nos vemos nos vemos chau 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 chau